Jerry, si los alfas se están dedicando a ellos y persiguiendo sus objetivos, los simps tienen el camino libre para estar con las morras. ¿Se acuerdan que yo les decía qué es lo que va a pasar en el futuro? Y esta es una predicción y como saben, mi voz y lo que les digo es porque sé reconocer patrones perfectamente bien. Esto no quiere decir que no me vaya a fallar, pero observa hacia dónde está yendo. Y les voy a explicar muy bien cuál es el futuro. Hasta que, bueno, tenemos que poner varios factores. Esto es multifactorial. Hay desde los robots que sustituyen humanos, hay desde la forma de tener bebés como granjas, que eso se me hace algo que va a estar cañón, va a estar difícil. Lo que quieren es precisamente controlar quién nace y quién no. Eso se llama eugenesia. Es algo muy macabro. Pero bueno, al punto. Esta es una muy buena pregunta que abre el panorama y abre el tema del que te voy a hablar ahorita. Si los alfas se están dedicando a ellos y persiguiendo sus objetivos, los simps tienen el camino libre para estar con las morras. Bueno, de entrada, esto es verlo muy sesgado. Efectivamente, los hombres alfa se están desarrollando más, se están enfocando en ellos y demás. Pero yo te diría, eso siempre ha sido un alfa. No es que los alfas estén haciendo eso. Más bien, los que hacen eso son alfas. No confundir la causa con el efecto. Tú haces esas cosas, te convertirán alfa. No eres alfa si no haces eso. Punto. ¿Por qué? Porque todo eso te coloca, te hace subir niveles de estatus. Te hace subir niveles en el mercado social. Si tú no haces eso, no eres alfa. ¿Por qué? Porque no subes de nivel. Eso es duro, como es duro para una chica el aceptar que lo que nos encanta al principio es el físico. Es una de las cosas difíciles de robar. Como hombre, también tienes que saber que si no haces nada con tu vida, no eres parte de ese 1% que nosotros llevamos 10 años. Toda la educación que tenemos en academia.yeresanchez.com, desde hace 10 años, esta academia, la más grande de habla hispana, de desarrollo y potencial humano, es para que te vuelvas un hombre alfa. Todas las características, las cuatro áreas, tu salud física, mental, emocional, tus relaciones personales, tu relación con el dinero y la abundancia y tu espiritualidad. De esas cuatro balanceadas, te hacen un hombre pleno, feliz, que se convierte en, se traduce en alfa. Entonces, no confundamos la causa con el efecto. El alfa, por supuesto que quiere tener interacción con las mujeres. Entonces, las mujeres más atractivas van a estar con los hombres alfa. Y ya les dije, es muy probable que muchas, aún siendo de muy alto valor y atractivas, van a tener que compartir a varios alfas. Eso es así. ¿Ok? Y ya lo estás viendo hoy en día. No se habla porque es un escándalo, pero es la realidad. Ya lo ves. Eso siempre ha existido de hecho. Hoy en día es más oculto por todas las cosas como están. Yo digo que siempre ha sido oculto. Pero hay gente que lo acepta, hay gente que no. Hay chicas que lo van a aceptar, hay chicas que preferirán quedarse solas. Y eso está completamente bien. Pero eso te estoy diciendo. Esos hombres se van a dar cuenta de su valor. Y al haber menos cada vez, porque hay, cada día hay menos hombres dispuestos a hacer estas cosas. O sea, una cosa es que te des, y este es el peligro precisamente de estos contenidos de división. El peligro de estos contenidos de división es que las mujeres están siguiendo a personas resentidas con los hombres. Y están pensando que ver videos de eso y sentir que lo merecen todo, por arte de magia, va a causar ese efecto. O sea, no están trabajando en ellas mismas realmente. Están pensando que trabajar en ellas más es operarse, es ver esos videos, sentirse la última Coca-Cola del desierto. Piensan que esa es la manera. Y piensan que es una ilusión de que están trabajando en ellas. No, señoras. Aguas, chicas. Aguas con eso. Hombres siguen a los resentidos que claramente están amargados con las mujeres y piensan que eso los va a convertir en alfas y crean en la misma ilusión de que se van a poner más exigentes sin hacer absolutamente nada. Siguen siendo perdedores porque la realidad es que muchas de estas personas son completos perdedores en la vida y piensan que eso va a generar valor porque sí, porque se están poniendo exigentes. Van a pensar que como se están poniendo muy exigentes, las mujeres van a van a bajar sus estándares. Eso es real. Sí es cierto. En eso están en correcto. Van a bajar sus estándares. Pero eso no quiere decir que te va a dar acceso a ti. Quiere decir que les va a dar acceso a los que quizás están más avanzados y arriba. Entonces, ambos tenemos que aceptar estas verdades muy incómodas.